Es la coreografía juvenil, vámonos ya con esa música que me viene visto con una besura y tú que te casé en abril de cebolla que me viene visto con una persona ¡Mamá, mamita, hija! ¡Cuida con la criatura! ¡Mamá, mamita, hija! ¡Cuida con la criatura! ¡Inga, inga! ¡Mamá, mamita, hija! ¡Inga, inga! ¡Mirás, más, mamá! ¡Mamá, mamita, hija! ¡Cuida con la criatura! ¡Mamá, mamita, hija! ¡Cuida con la criatura! ¡Inga,nga, hija! ¡El meño quiere más barato! ¡Inga,nga! ¡Mamá, mamita, hija! ¡Suerte вос unitécarte! ¡Que no se quema! ¡Sinerte se bocnșinat! ¡Que no se quema! ¡Ensierte se bocnșinat! ¡Que no se quema! ¡Sinerte se bocna! ¡Que no se quema! 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 Que no se quema Tan fequita de aliente Que no se quema Enciéndete candela Cielo de cebolla Que me viene visto Cielo de soga Que me viene a ver A mí en la cebolla Que me viene visto Cielo de soga A mí en la cebolla Que me viene visto A ver ese aplauso para...